¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un nuevo avance. Hasta que la plata nos separe, vamos a hablar del capítulo 42. Para ese avance veremos que Méndez va a buscar a la oficina de Alejandra a decirle que canceló su matrimonio porque éste está enamorado de otra mujer. Obviamente refiriéndose a ella. Por su parte, Alejandra le dice que Vicky estuvo en la oficina y que le contó todo. Y además de eso, le dijo que se iba a dar otra oportunidad con Luciano. Por su parte, Rosabria llega a donde Vicky a decirle que le va a ayudar con los preparativos de la boda, pero ésta solo lo hace para hacerle la vida imposible a Alejandra. También se supo que Karen murió. Luciano se sorprende sabiendo que éste fue el culpable con su amigo de esta muerte. Por su parte, el papá de Karen dice que él sabe quién mató a su hija. La verdad es que Luciano no sabe en qué problema está metido. Ya que podría ir justo a la cárcel al lado de Vicente. Uy, señores.